y resulta hermanitas con que este fíjense nomás que Ricky Martin pues sigue en serios problemas legales por el tema del sobrino, que te acuerdas de este sobrino que lo que lo demandó que porque Dennis, que porque él dice que bueno, desde que tenía 11 años Ricky Martin se pasó de listo y lo toqueteó, dice él entonces recuerden que después de un momento a otro dijo ay no, ya mejor ya no, ya retiro la demanda y después al poco tiempo ya, no que si mejor si lo voy a demandar y lo volví a demandar que cada vez, de las pocas veces que ha salido el muchacho Filip pues dicen que está enfermo de la cabeza de sus facultades mentales y todo, pues yo lo escucho hablar y no se escucha nada enfermo o sea, se escucha a una persona que está haciendo una demanda una denuncia de algo que le pasó bueno, sí pero una persona que tiene algún problema mental no necesariamente tiene que hablar así como raro podría escucharse muy lógica su plática sí, pero no, pero me refiero me refiero a que en lo que ha contado no se ve que esté inventando que esté diciendo una cosa y otra y revuelva y vaya y venga ah no, no, no siempre se ha mantenido en su misma versión a mí sabes que es lo que no me gusta George el primero decir si demando pero después no demando pero después ya me retiro pero después si regreso o sea, eso es lo que bueno, pero también no sabemos no sabemos qué fue lo que pasó ahí Filipos acuérdate que estás demandando tu sobrino o familiar o X persona que no eres multimillonario estás demandando a Ricky Martin por algo tan grave que es un monstruo un monstruo públicamente y económicamente al lado de cualquiera ¿no? claro entonces ve tú a saber puede ser a la gente que le entre el terror y diga ¿en qué me estoy metiendo? y luego puede ser ¿no? digo no lo sé pues yo me imagino o sea, si nos ponemos en los zapatos de este muchacho no ha de ser fácil estar ahí y más porque acuérdate que Ricky dijo ah, pues ahora te demando yo y ahora me lo vas a demostrar 30 millones de dólares le pedí a Ricky Martin o sea, sabiendo que no pues, ¿de dónde los iba a sacar el muchacho? sí, sí, finalmente Ricky creo que es el que mantiene a toda la familia incluyendo a la mamá del muchacho entonces, pues como ¿de dónde iba a sacar? pero 30 millones quería Ricky, ¿no? pues sí, pero también yo creo que cuando te hacen algo que no es verdad te vas con todo Filipe, a ti te vale gorro si tienes, si no tienes si pueden o no pueden a mí me vale, ¿no? sí, porque aparte dependía pues todo el futuro artístico de Ricky Martin o sea, sí imagínate la imagen mundial de Ricky Martin claro o sea, de entrada las marcas los puros patrocinios te imaginas todo lo que se le iba a caer ahí en puros patrocinios si te vas a la venta de discos si te vas a la venta de conciertos si no, no, no es una cantidad groserísima de dinero lo que la imagen que representa Ricky Martin entonces, pues para defender esa imagen iba a ser hasta lo imposible de eso pues si era si era como lógico ¿no? claro pero bueno el caso es de que ahora ahí en el Córdoba y la Flaca presentaron una entrevista con el abogado de Dennis del sobrino y fíjate Filipe que dice que ellos van con todo con esta demanda ¿no? porque efectivamente el muchacho dicen que si tiene daño psicológico dice lo que ellos dicen que él está dañado psicológicamente sí, sí está dañado psicológicamente lo tengo que aceptar dijo el abogado pero dijo una cosa muy interesante dice pero lo que no dicen es que el daño psicológico viene por lo que le hicieron cuando tenía 11 años o lo que le hizo Ricky cuando tenía 11 años que porque dice la historia que dice el abogado que le contó Dennis obviamente dice que que Ricky a esa edad del muchachito que pasaba a recogerlo al colegio Filipe le llama él en séptimo octavo noveno total en la secundaria entonces que pasaba decía yo voy por el por Dennis ¿no? a la escuela y entonces que pasaba por el muchachito a la escuela a la secundaria lo recogía y de ahí se lo llevaba a dar vueltas en el carro según lo que dice y que después se paraban en algún parque y ahí es donde donde hacía de la suya supuestamente Ricky Martin entonces aparte de la historia del teatro ¿te acuerdas del camerino? que esa la había contado que la describió el propio Dennis con su puño y letra en la demanda bueno aparte de esa historia que las otras historias se daban en un parque bueno pues resulta con que dice el abogado que ahora ya metieron una serie de documentos y una serie de cosas me imagino pruebas con las que las autoridades de Puerto Rico podrían ya iniciar un proceso criminal en contra de Ricky Martin ahora sí de manera ya legal y oficial en contra de Ricky Martin o sea hasta ahorita digamos que todo ha estado como en investigación obviamente las dos partes tienen que presentar pruebas y demás pero que con lo que ahorita ya metieron hay muchas probabilidades de que la justicia ya ahora sí inicie el proceso criminal en contra de Ricky Martin lo cual bueno pues ya pone todo más delicado Filipe ahora Dios digo yo no no desconozco las leyes de México y de allá de Puerto Rico pero una vez que se meta esta denuncia supongo yo mi George que aunque Denny se arrepintiera ya se seguiría como de oficio ¿no? o sea ya se tienen que seguir porque finalmente él era menor de edad o sea aquí el tema lo más delicado pues que era menor de edad y aparte es su familiar o sea ahí se digamos que se doblete el delito ¿no? porque una cosa es que abuses de una persona que ya es grave pero aparte que es tu familiar directo y te abusa peor o sea lo toman con más con más fuerza pues más más grave el tema entonces bueno pues ya esperaremos a ver qué pasa por lo pronto pues cada uno se defiende como puede pero al final hermanitas yo sé que Ricky Martin pues tiene millones y millones y millones y millones de seguidores alrededor del mundo yo sé que muchísima gente duda que Ricky haya hecho eso ¿no? creo que a todos nos pone a pensar será o no será pero al final Fili pues a estas alturas de la vida no podemos decir ni si lo hizo ni no lo hizo sabrá Dios no sabemos no sabemos y que las autoridades determinen bueno pues ya ya siendo una un proceso criminal la pues pinta bastante bastante difícil para para Ricky que vaya a pasar pues quién sabe pero de eso depende su futuro artístico su futuro laboral pues puede que una de dos sale bien librado y continúa con su carrera o de plano hasta ahí llegó Ricky Martin porque ya la gente se queda con la duda y la duda mata quién sabe no pero pues acá lo que quieren lo que dijo el abogado es que quieren llegar hasta el final y que se descubra la verdad que porque lo que quiere el muchacho es que la gente sepa lo que realmente hace a Ricky y lo que lo que lo que vivió al lado de su de su tío es lo que le dice el abogado sabrá Dios hermanita repito nosotros no estamos ni de un lado ni del otro quien tenga que pagar algo y lo mismo si le están inventando a Ricky pues que en su momento pague este muchacho y si Ricky tontamente hizo esas porquerías pues también que pague qué pena con Godínez ni modo miren ahí está todos los documentos que presentó este señor el abogado y pues que gane que gane el mejor que le vamos a hacer en fin que fuera bueno y vaya manera de echar a perder digo hace años Ricky todavía no era la estrella que es que soy pero vaya manera de echar a perder una carrera tan importante si esto realmente sucedió y si no pues como sea queda la duda deja de la carrera o sea si esto sucedió qué forma de echar a perder una relación familiar con uno de tus sobrinos tan pequeños de edad eso no se hace eso no se bueno no se hace con ningún niño pero con un sobrino aparte ya son porquerías si es que sucedió sabrá Dios a ver dice Miguel González GG con esos cantos nomás se hubiera caído ya ya la tendríamos en primeros auxilios con mucho este sentimiento chico